Hola mis queridos estudiantes, sean bienvenidos una vez más, un fuerte abrazo para todos. Este día vamos a compartir el tema, suma de números mixtos. Pero antes, quiero enviar un saludo a Ashley Rivas, a Natalie, a Juan Francisco Pérez y a Oscar Moreno. ¡Veamos! Desarrollemos el siguiente ejemplo. Vamos a sumar una unidad, un quinto más dos unidades, tres quintos. Entonces, observamos en primer lugar que es una suma de números mixtos y observamos que las fracciones son fracciones homogéneas. Entonces, en este caso, una unidad, un quinto, más dos unidades, tres quintos, van a ser iguales a la suma de los números naturales, uno más dos es igual a tres. Luego, sumamos los numeradores, uno más tres es igual a cuatro. Y escribimos el mismo denominador. El resultado de la suma es tres unidades con cuatro quintos. Resolvamos los siguientes ejercicios. En el literal A vamos a sumar cuatro unidades, un tercio, más dos unidades, un tercio. Sumamos los números naturales, cuatro más dos es igual a seis. Sumamos los numeradores, uno más uno es igual a dos. Y escribimos el mismo denominador. Resultado para el literal A, seis unidades con dos tercios. En el literal B vamos a sumar una unidad, dos séptimos, más dos unidades, cuatro séptimos. Sumamos los naturales, uno más dos es igual a tres. Sumamos los numeradores, cuatro más dos es igual a seis. Y escribimos el mismo denominador. Resultado para el literal B, tres unidades con seis séptimos. En el literal C vamos a sumar cuatro unidades, dos novenos, más dos unidades, cinco novenos. Cuatro más dos es igual a seis en el número natural. Cinco más dos es igual a siete en el numerador. Y escribimos el mismo denominador. Resultado para el literal C, seis unidades con siete novenos. En el literal D vamos a sumar un quinto más dos unidades, tres quintos. Como no tenemos número natural aquí, únicamente escribimos el número dos como número natural, como número entero. Y luego sumamos el numerador, uno más tres es igual a cuatro. Y escribimos el mismo denominador. Resultado para el literal D, dos unidades, cuatro quintos. En el literal E vamos a sumar el número natural cuatro más cinco séptimos. Entonces, como no tenemos ningún otro número natural, escribimos cuatro. Y escribimos la fracción, cinco séptimos. Resultado para el literal E, cuatro unidades, cinco séptimos. En el literal F vamos a sumar tres unidades más un noveno. Como no tenemos un número natural, escribimos tres. Luego sumamos los numeradores, cuatro más uno es igual a cinco. Y escribimos el mismo denominador. Resultado para el literal F, tres unidades, cinco novenos. En el literal G vamos a sumar dos unidades, cinco séptimos, más tres unidades, un séptimo. Dos más tres es igual a cinco como número natural. Cinco más uno es igual a seis en el numerador. Y escribimos el mismo denominador. Resultado para el literal G, cinco unidades, seis séptimos. En el literal H, cuatro onceavo más dos unidades, tres onceavo. No tenemos número natural en la primera fracción. Entonces escribimos dos, que es el número natural de la segunda fracción. Sumamos los numeradores, cuatro más tres es igual a siete. Y escribimos el mismo denominador, once. Resultado para el literal H, dos unidades, siete onceavo. En el literal I vamos a sumar dos novenos, más cinco unidades, dos novenos. Como no tenemos número natural, escribimos cinco, que es el número natural de la segunda fracción. Luego sumamos los numeradores, dos más dos es igual a cuatro. Y escribimos el mismo denominador, nueve. Resultado para el literal I, cinco unidades, cuatro novenos. Y en el literal J vamos a sumar tres unidades con una unidad, dos quintos. Sumamos los números naturales, tres más uno es igual a cuatro. Y luego escribimos la fracción del segundo número, porque no tenemos fracción en el primer número. Entonces escribimos dos quintos. Resultado para el literal J, cuatro unidades, dos quintos. Ejercicio número dos. Mario recorrió una unidad un quinto kilómetro hasta la casa de Julia. Y tres quintos kilómetros hasta la casa de Antonio. Pregunta, ¿qué distancia recorrió para visitar a sus dos amigos? El planteamiento de la operación en este caso es sumar una unidad, un quinto, más tres quintos. Entonces, uno más, no tenemos número natural en la segunda fracción, entonces tenemos únicamente como número natural uno. Sumamos los numeradores, uno más tres igual cuatro, y escribimos el mismo denominador. Entonces, la respuesta es que la distancia que recorrió para visitar a sus dos amigos es de una unidad, cuatro quintos de kilómetro. El mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse, activar la campanita, compartan con sus amigos y compañeros, y nos vemos en el próximo video.